Las señoras Valeria Lynch, Sandra Meanovich, Julia Senko y Patricia Sosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco morir. ¡Gracias! 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 Si los muestros quedaron sin abrazos, apatía casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo a muertos antes de que les flotara la vergüenza. Usted me gusta donde cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el pueblo tiene nombre En cambio tiene nombre, es una estira Cantamos porque el niño, porque todo Y porque hay un futuro y por el pueblo Cantamos porque el pueblo tiene Y nuestros muertos tienen gran temor Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre suena a ustedes Y cada despertar desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y somos militares de la vida Y porque no podemos ni queremos Y cada que la canción siempre suena a ustedes Cantamos porque el río está sonando Y no es más grande, ya no había nunca Cantamos porque creemos en la gente Y porque no podemos ni queremos Y por qué cantamos porque el corazón no reconoce Y no es tan como una primavera Y por qué no es un truco Cada pregunta tiene su respuesta A la señora Marcela Morelo